¿Te acordás cómo hay que hacer para separar los residuos? Yo te estuve contando algunas veces, orgánicos, inorgánicos, húmedos y secos. ¿Recordás más o menos? Bueno, hicimos una pequeña muestra de cómo separar los residuos y también te explicamos cuáles son los residuos domésticos peligrosos. Vamos a verlo. La separación de residuos es vital para el crecimiento de una sociedad. París prohíbe en el 1100 arrojar basura por las ventanas. Es así que comienza este camino hacia la necesidad de que las sociedades encuentren la forma de gestionar su residuo. El residuo tiene un valor y no debe convertirse en basura. No debe terminar en los vertederos o rellenos sanitarios, ya que si se gestiona correctamente, genera trabajo digno. Te enseñamos en pocos pasos cómo separar en tu casa. Dividí en dos tachos, húmedos u orgánicos y secos o inorgánicos. En el de húmedos pone hierba, café, saquitos de té y filtro, servilletas húmedas, papel húmedo, cáscaras, carosos, huesos, residuos de baño, pañales, etc. En el de secos, plástico, tergopor, nylon, papel, cartón, metales, latas, sin restos de comida, envases plásticos, vidrio, envases de tetrapack, todo tratando de que esté lo más limpio posible. Evita tirar pilas alcalinas, medicamentos vencidos, baterías de auto, cartuchos de impresoras, termómetros de mercurio, envases vacíos de productos de limpieza, herbicidas, pesticidas, agroquímicos, latas de pinturas. Estos desechos necesitan un tratamiento especial. Tampoco desechas residuos electrónicos. Busca lugares en tu ciudad donde reciclen raes. Cuidemos más nuestro lugar. Empecemos a separar.